La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Allá en la lejanía se escucha un tiro Y una voz que decía Alemaño Me voy contigo Bienvenido todos a escuchar poesía Que es una rareza Pero bueno, que existe una librería también es una rareza Entonces ya parto un poco del hecho de que estamos enterrados Y va a haber además una parte de micrófono abierto O sea, de intervenciones de otros poetas Con lo cual, pues, conoceré a los otros grados Que están aquí en ejercicio Bueno, un recital de poesía siempre tiene algo de composición, digamos, irrepetible Es decir, yo he estado esta tarde seleccionando unos cuantos poemas para leer Y según he visto las caras de ustedes, de vosotros, el sitio He pensado, pues este no, este sí, este no les va a gustar Este, en cambio, que no he traído, les encantaría Que pena no haberlo traído Y bueno, en este Tomaidaka, pues, se fragua, como digo Algo que tiene mucho de, también, como de recital de música Yo estoy encantado de compartir escenario con Javier Porque yo en realidad soy poeta por defecto Porque yo quería haber sido cantante O sea, a mí lo que me habría gustado es haber sido los Rolling Stones Pero no, no he podido Y entonces me quedé con la parte de la letra De las canciones Y esto es completamente verídico Quiero decir que lo que me atrajo en primer término Hacia la poesía fue la poesía cantada Y luego ya, pues me fijé en las letras Que es en lo que yo tenía más facilidad Y me quedé en poeta Es decir, que yo aspiro a que realmente alguien me cante No me cante a mí Quiero decir, que musique mi poesía ¿A buen entendedor? Entonces No me voy a leer todo esto No os preocupéis Voy a leer en dos fases Voy a leer un rato Va a intervenir Javier Va a haber unas lecturas Y luego, si veo que todavía hay gente Pues leo otro poco Entonces En esta elección arbitraria Me propuse dos cosas Por una parte No volver a leer cosas Que a mi público fiel Que lo tengo Pues ya le sonaría repetido Y También no leer Un libro que Parece que está A punto de salir Y que Me gustaría presentar Y entonces No quiero quemar Esa oportunidad Voy a leer, por tanto Poemas inéditos Y poemas que no tienen lugar Y no tienen un encaje Ni un sitio Y alguna cosa salteada Que espero que dé una idea Un poco pues De qué tipo de cosas hago ¿No? Lo peor es empezar Por eso hablo tanto Porque no sé Ya Perdón Ya Ahí Ahí Bien Bueno, pues vamos a ver Esto viene, digamos Al hilo de la actualidad Esto sería casi un comentario Del telediario De estos últimos días ¿No? Y se llama Estrecho de Gibraltar Mayo 2006 Geografía política La tierra aprieta La muñeca del mar Para tomarle el pulso De ahogados 127 en cuatro días Hasta la muerte Corre para huir del dinero Con que quieren comprarla Aquí Según los mapas De agencias oficiales El colmillo Del capitalismo triunfante Y el colmillo De su desarrollo rampante Desgarran el planeta Bajo un sol De injusticia La esperanza Se entretiene Disparando destinos Hacia el libre mercado Pero con poco tina Sobre el yunque De agua del estrecho Las leyes De los hombres Golpean Hasta partir Ilusiones Lealtades Y afectos Así Quieren forjar Un mundo nuevo Y este Que también Podría Podría comentar Un telería Y se llama India 1995 Por la carretera Las mujeres Con túnicas Violetas Rosas Rojas Cubiertas De chapitas De latón Al atardecer Caminan Como si Llevaran A la espalda Una cascada De fuego De agua Una cascada Pero transportan Entre los brazos Cestos De piedras Negras En cuclillas Niños Y ancianos Del campamento Con martillos Grandes Pequeños Las convierten En grava Una vieja Una niña Sentadas Sostienen Extendido Un paño negro Sobre las cabezas Las cuatro manos En las cuatro puntas Piden En vilo Dádivas Suplicante Suplicio Intenta hacerlo Y sabrás Lo que digo Los buitres Se acicalan De rama En rama Y el sonajero De sus vainas Secas Entretiene a la muerte No a la noche Cuerpos tendidos Sobre las aceras Sobre los alféizares Sobre los mostradores Sobre camiones Sobre cualquier cosa Recta, plana O no tanto Duermen O descansan Y no por negligencia O accidente Esta es su cama De cada noche En la alcoba Del mundo Este charco Es su almohada Este insecto Es su sabana Y por lo tanto Debemos Razonablemente Concluir Que todos los que Aún están de pie Somos ladrones Por lo menos Ladrones Con diversas Impecables Coartadas Ladrones De salud De suerte De talento Ladrones De decir solamente De decir a la vida Buenos días Hola vida Buenos días Y ahora Para acercarnos Un poco A donde A donde Estaban Algún Poema Que Que bueno Que tiene que ver Con 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 el campo Y con Con la naturaleza Y con estas cosas Tan amarillo Tan azul Árbol De otoño Solo bajo El cielo Bandera Deshojándose De la única Patria Que tenemos Y este que se llama Grandes excepciones De otoño En el bosque De ramas Chirriantes Una que suena Como un contralto En los pinares Negros La vela Encendida Del cumpleaños De un chopo Hilos De telaraña Del sol Oblicuo Vuelan Brillantes Como lluvia Espantada Un fresno Herido Crece Más de dos metros Paralelo a la tierra Y como contrapeso O arbotante Al otro lado Se alza una raíz Pelada Brillante Deliciosamente Huesuda Como la rodilla De una chica El barro La llevaba En su oscuro regazo Dándole calor La amamantó Un carámbano La acunaron Lombrices Y un cien pies La peinó Niña Del ojo Concéntrico Del tronco Llave Que abre Un surtidor De ramas Y luego Un estallido De verdor Primera piedra De un hotel Para pájaros Perla De madera Lunar Del viento Brasa De sabia Que encenderá La sombra Hace 280 Millones De años La inventaron Los árboles Más sabios De la tierra Una bala De palo Donde guardar La vida A mitad Del poema La contemplo Una semilla Es un ovillo De una red De 5 kilómetros De tubería vegetal Y 70 metros cuadrados De tondo De colores Solo una semilla Una semilla En la palma De la mano Desnuda Como está desnudo Y es redondo Todo lo que engendra Insignificante Pero capaz De abrir la roca En cuya grieta Arraigue Solo una semilla Tan fuerte Como para desafiar La gravedad Y levantar Un tallo Más alto Que cualquiera De nosotros Tan tan poderosa Como para alzar Del silencio Y la página En blanco Este poema Ya sé que la cosa Tiene como misterio Porque empiezas a contar ¿Y de qué va el poema? Pues al final Era una semilla A ver si adivinamos De qué va esto Bueno Se me ha olvidado decir Grandes excepciones de otoño Es un poema Dedicado a Fernando y Paloma Con quien vi Este fresno Que salía A orillas De Del Del Eresma Y Y este poema Que es un poema Así como sensible Y serio En realidad Tiene que ver Con un episodio Bastante divertido Que me pasó Con Leo A mi mujer En lo que acabamos Hundidos En una especie De tolla De estas de barro Una noche Que nos perdimos Pero esto no lo debería contar Porque el poema Es muy sensible Y esto es una cosa Como graciosa Que no Dice Del musgo Del musgo irresoluto Y la pizarra aguda De hojas que parpadean Y de arcillas selladas Caen Se filtran Escurren Las gotas incontables Idénticas las gotas Y coinciden O viran vorazmente Hacia otras Y avanzan Hacia charcos Donde acumulan fuerzas Se detienen Se empozan Y están otra vez Vertiéndose Afiliándose A un hilillo O un chorro A un curso de agua Apenas que no merece nombre Salvo para los niños Tupida red De y Griegas Más gruesas cada vez Hasta llegar a un tallo Llamado La desembocadura Pero el río No es un árbol de agua Un árbol cuya copa Alimenta los bosques Y sostiene praderas Miradlos bien Los ríos Son las raíces del mar Y cambiando un poco De registro Pero solo un poco Dicen Dentro De nada Queda Solo un poco Dentro De solo un poco Nada más Canta En su jaula Entreabierta Canta Un todavía Y esto se llama Jaculatoria del tercer milenio Nuestra señora de la velocidad Sagrado corazón Del copyright Inmaculada Inmaculada de la democracia Virgen de la mujer Santos justo y pastor De los derechos humanos San José de los medios De comunicación Santa María De la ecología Os invocamos Os invocamos los más descreídos Os invocamos Porque todos nuestros dioses Han huido Pero en la lengua De nuestros padres Os pedimos Por vuestra intercesión Que retiren la micopublicidad Del parpadeo Que se prohíba La creación De marcas vivas Que se permita otra vez Nacer de útero Que no mueran las moscas Que quedan en zoológicos Pedimos para la telepatía Tarifa plana Pedimos poder soñar Fuera de catálogo Pedimos que retiren La vacuna Contra las pesadillas Pedimos libertad A los ateos del arte Que están presos Pedimos tocar tierra Y no en macetas O cráteres de bomba Pedimos experiencias Y azar Sin desinfectar Pedimos democracia Para las malas hierbas Y atardeceres No patrocinados Pedimos por favor Que exista el error La fealdad La herida Para que la vida Vuelva a ser verdad Claro Yo esto lo decía Hace unos años La poesía Tiene una capacidad Profética alucinante Nunca pensé Que al final La parada del metro de sol Iba a ser Vodafone Sol O sea que Realmente De los ateos No patrocinados Esperad Ya veréis Como acababa siempre Hay cosas que a lo mejor 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 Mira Este poema Se llama Fe de ratas A mi lo de la fe de ratas Es una cosa que me parece conmovedora Porque realmente Que los editores Editaran un libro Y tuvieran tiempo Para leérselo Y para meter una hojita Diciendo Nos hemos equivocado Pues donde dice no se que Debería hacer no se cuantos Claro Esto es de un mundo Que no es este mundo Ya Un mundo En que había una cortesía Para el lector Que tiene mucho que ver Con la lentitud Yo creo que La lentitud Es una forma de cortesía Por eso somos todos Interesante de explorar Dice Donde dice dólar Debe decir dolor Donde dice tener Debe decir temor Donde dice patria Debe decir tripa Donde dice querida Debe decir herida Donde dice locura Debe decir locura Donde dice avenesia Debe decir avenesia Donde dice creer Debe decir crear Donde dice timón Debe decir motín Donde dice nada Debe decir nido Donde dice José Debe decir no se Bueno voy a leer Tres poemas más Y doy paso Este es un programa Dedicado al encarnado Según un buen psicólogo Soy lo que hago Para cambiar lo que soy Acéptate como eres Haz las paces contigo Dice en cambio En esencia Todo sabio orientado No sé que es cierto Que debo elegir En esta disyuntiva Que divide la vida Entonces yo quisiera Quedarme en el papel Entre el lila y el rojo Ser solo un matiz Irrelevante O tal vez no Ser un color Sobrevenido Pero que hace vibrar Y expresarse a otros colores Y desde lo lejano Acompaña a todo aquel Que sí que sabe tomar Justas decisiones Perdón 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 Que ya rollo Bueno Pues nada Vamos a leer este Bueno No sé si quería yo leer Pero Rosas cabizbajas En un frasco de café Junto a la ventana Afuera ondea La telaraña De las constelaciones Afuera El silencio Abrazado A la oscuridad Hasta que les separe La mañana Y en una ingle De la sierra Esta casa A la luz de una vela Coloco una palabra Detrás de otra Como pasos de equilibrista Uno tras otro Procurando no pensar en más Pude amar Y no amé Supe cantar Y he olvidado coma Ahora Ahora ordeno Palabras sin música Ahora acaricio Una mano invisible La pureza La certeza La calma Lo sella Me han sido negadas Mi destino más alto Será siempre Procurar Ser víspera Ser gris Pero ni un grado más De oscuridad Y para acabar Con esta tanda Este poema Que dice Resulta que la palabra Para nombrarse Es una alternativa Y O Sobre la relación Entre dos particulares Es decir Yo Y yo O también Yo O yo Curiosa coincidencia Puro azar La verdad Porque yo Proviene de abreviar Eneo Y luego en yo El ego Del latín original Que es ahora el lenguaje De lo que nos sucede Que uno mismo Es casi siempre dos Enemistados O bien avenidos O lo sabrá Pues que responda Tiene este problema Gracias Son como Hacen poesía Venediza Que Que aparenta Aparenta poesía Pero evidentemente No es poesía Porque si no No necesitaría música Por lo que Voy a aprovechar Hacer Esta no Pero la que voy a hacer Después Aparenta ser poesía Pero No os engañáis No os engañáis Un ¿sabes? Nora, ¿sabes que es argentino desde tu tierra esta guitarra? ¿Ah, sí? Por eso es que Nora también, bueno, si está tanto tiempo, no sé. Por eso se desafía. Es una guitarra criolla. Criolla. No, criolla. ¿Qué? Criolla. Ya. Ya, ok, voy a empezar. Tengo una guitarra que me hace sufrir, tiene una rebaba que se me clava aquí. Urgentemente fui a un luthier, me dijo que hay un traste que hay que limarle. Tengo unos zapatos que me hacen sufrir. Me ha salido un callo como el culo de un mandril. A un buen podolojo acudí. Me dijo, sí, un callo así. Hay que limarle. Hay que limarle. Y hablando de callos, tengo una mujer que no practica sexo y cuando lo haces, por joder. El tedio y la incomprensión nos han clavado su aguijón. Que hay que limarle. Hay que limarle. También tengo un amigo, el Soto del Real. No, no, no es fácil. Por atacar el banco que lo iba a desahuciar. Entre barrotes hechos de un acero que tembla el poder. Hay que limarle. Hay que limarle. Y digo yo, que habrá que limarle. Que habrá que limarle. Hay que limarle. pero digamos que unas me han funcionado mejor que otras por ejemplo esta parte de las canciones fue por una experiencia que tuve con mi madre que una vez me dijo hijo mío, si tus canciones son muy bonitas pero son muy bonitas pero no te parece que son un poco desconocidas de Javierito, porque me llaman Javierito compone alguna canción conocida si al principio te ríes y te dices que todo pero le das una vuelta y bueno hasta que acabes de oír yo no sé si no suena algo muchísimos en alguna parte se puede palmear y todo no, voy a empezar ¿se oye por ahí atrás? no sé cuando fue que empecé a hablar solo no te sé decir tal vez fue aquel día en que se me escapó el globito azul de helión que mi papi me compró o tal vez fue el día en que comprendí que los principios son también el fin que en la vida las batallas solo se pueden perder el placer inalcanzado es el único es el único placer será será la edad pero sigo hablando solo sin poderlo remediar puede ser que me ha mordido más de un perro ladrador o fue aquel pájaro en mano que en las manos se nos asfixió quizá sucedió cuando nos perdimos en el Carrefour descubrimos que alejados la vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos encontrar yo no sé cuando fue pero sigo hablando solo todo 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 kan No, 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 no. Toma otra cosa. Una más. Una más. No, pero es poco limpia. No, pero es poco limpia. A las caletas. Otra más. Y luego se vayan preparando. Y luego se vayan preparando los que van a leer. Si se va a ver más, claro. Pero después vuelve, después vuelve. ¿Todo mi repertorio alguna conocida o desconocida? Desconocida. Desconocida. Una conocida y otra desconocida. No. Bueno, Chima, pues voy a hacer una desconocida. Una... Sí, muy bien. Esta es muy desconocida. Sí, la conoces. Esta es desconocidísima. Hasta yo... Hasta yo... Después de tanto recorrer. Después de tanto presumir. Pregúntame si soy feliz. Y así lo dejaré de ser. ¿Y a qué viene a hacer tanto olvido? Si lo hermoso y lo jodido tiene fechas de cara dulcidad. Y te haces cruces cuando el diablo Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cuerpo que tentar. ¿Y a qué viene tanto meneo si cada cual tiene un deseo urgente inaplazable que satisfacer? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no tienes alma y ya no tienes alma que vender. No supan las palmas. Después de tanto perseguir. Después de tanto ambicionar. Pregúntame qué conseguí. A parte de esta estúpida ansiedad. ¿Y a qué viene a hacer tanto ruido? Si lo hermoso y lo jodido tiene fechas de cara dulcidad. Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cuerpo decente que tentar. Y a qué viene tanto meneo si cada cual tiene un deseo urgente inaplazable que satisfacer. Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un alma pues ya no tienes alma que vender. ya no tienes alma. Ya no tienes alma. Después de todo, Lucifer, si peca, es de ingenuidad, creyendo que nos puede hacer peores de lo que somos ya. y ya no tienes alma. Un monumento absoluto y tal, pero la audacia es muy propia de los poetas, que tenemos un punto de insensatez que es simpático para los desconocidos pero muy desagradable para la familia entonces vamos a ello como si no hubiera pasado nada dos poemas nada más uno más simpático que otro bien, dice este adiós al caramelo vivo de la boca de las mujeres adiós a los dos tiros de gracia de sus piernas adiós a la gemela estrella frugada de sus pupilas deseándome suerte adiós a sus melenas frondosas, perfumadas disueltas como en agua una gota de tinta adiós a las riquísimas manzanas de sus hombros, a sus pliegues nácares y volúmenes y órbitas adiós adiós dejadme estar conmigo por favor y este otro que dice las hojas de la higuera caen plantígradas como camina octubre despacio hacia el invierno hacia un invierno más o menos según el humor con que hagas cuentas pagos pendientes o cobros atrasados en todo caso estoy con la migra de pan del poema recogiendo belleza y belleza y belleza de otoño así acompaño el trago seco que ha sido mi tiempo la copa oscura como esas otras copas de los piños un tiempo en que dormía un día de cada dos en que me duchaba fumando en que leía con espuelas un tiempo en que mi oficina era mi chaqueta en que me peinaba con un tenedor un tiempo en que corría para descansar en que me ponía temprano el despertador para llorar en que al planear un crimen presupuestaba el arrepentimiento pero ese tiempo fue todo mi tiempo no había más nos cantaban los nahuas el corazón lo sabe solo una vez venimos a la vida solo una vez estamos convidados al hambre y al sueño solo una vez el guante del lenguaje alcanza lo invisible solo una vez el instinto injertado de amor solo una vez podemos comer luz somos solo una vez animales que creen animales que pueden reírse de sí mismos me equivoco si hago de este poema un lamento solo una vez venimos a la vida me equivoco si hago de este poema una celebración solo una vez venimos a la vida no basta ni el lamento ni la celebración sino saber que por tener un yo las montañas se pondrían de rodillas y el crepúsculo ofrecería a cambio su color y millones y millones de muertos darían todo cuanto una vez tuvieron en la vida solo por tener tiempo de escribir un poema bueno, vamos a hacer primero la bonita y así es ¿sabéis cuál es la diferencia? vamos a hacer primero la bonita no, no, la fe soy un romántico por eso quiero decirte mi cántico que valoro más un romance platónico que la pasión puramente carnal y aunque es muy clásico voy a llevarte hasta el altar más próximo a celebrar matrimonio canónico y encontraremos la felicidad y si un día por azar te embarga la desventura conmigo puedes contar en mí siempre encontrarás una apoyada un punto de apoyo un aliento, un empuje una apoyada y fue hipsofártico que embarazada de nuestra hija hipólita te despidieran de la telefónica y yo aceptara horas extras de más pasó lo típico tú con el tiempo te pusiste esférica y yo le di a la bebida alcorita se fue a la mierda la felicidad la felicidad se fue a la mierda así la felicidad y si un día por azar y en el tedio marital y en el tedio marital el amor pasó factura y en el tedio marital el amor pasó factura sin cura un poeta una apoyadura vas encaminada porque me echaste a faltar toda apoyadura en tamaño y cantidad no sé si será así pero más o menos así esto se me acuerdo es muy fuerte es muy maléfica toda esta moda del culto la estética pues de un gimnasio donde te dio plática un arquitecto que fue escultural era un pragmático que en vez de andarse con rollos y cánticos te dijo en su Mercedes automático que te compraba la felicidad la felicidad ¡ay, te la compro, hijo! la felicidad con él te fuiste sin duda admirar su arquitectura y eso sí que era en verdad en firmeza y cantidad una apoyadura una apoyadura mi punto de apoyo y aliento mi hostia es una joya como una olla tu amor llegó a mi vida como una olla tuya ¡ay, te la compro, hijo! ¡ay, te la compro, hijo! ¡ay, te la compro, hijo! oye, te la compro, hijo nunca la ha tenido, ¿eh? ¿la has tenido tú? porque yo veo una fea una lágrima una lágrima dime la feo ¿no? venga, vamos a por la bonita si estás la fea la bonita tiene que salir la bonita es preciosa ¡joder! no, la bonita es preciosa Algunos, claro, pues eso es opinable Un poco de ambiente ¿Te acuerdas un poquito? Ingrid, aún me acuerdo cuando te conocí Tus caderas parecían hechas por Gaudí Lo nuestro era extraño que pudiera funcionar Cuando al presentarnos preguntaste Chuchorear Y luego cuando en el tablao Te lanzaste a bailar Ese triste zapateo Escuela normal Ingrid no lamento Pero esto es lo que hay No soporto verte tragar tanta sangría Ni pienso ponerme algo rito cordobés Y no me digas más tú Por eso no pienso llevarte Ni una noche más A que veas Los estrellos y la luna Y me vestiré de tu luz Y te volveré a rondar Estás muy equivocada Engrim como el humo De un reactor Dejó su recuerdo Luego Desapareció Desapareció Se marchó hacia el norte A Finlandia O por ahí El nombre de su pueblo Es muy difícil Pero allí no habrá Quien te cante Ni una noche más A que veas A que veas Los estrellos Y mi gran luna Y me vestiré De tu luz Y te volveré a rondar A que veas ¿Están todos de acuerdo? ¿Una más? ¿Qué te van a decir? Es gente educada. Que se vaya. Bueno, pues si se empiezan a ir, ya sabes. ¿Hacemos dentro de mi repartido de conocidas? Sí, sí. Ahora sí, para cerrar. A la hora de gustar las buenas, las muy conocidas. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una del folclore popular. Estos chicos que no están por ahí, ¿no? Están haciendo canciones populares y romances y eso. ¿No estáis ahí? No. Ah, se han ido. Tenían un bolo. Ya, claro. Ya me estoy. Estáis ahí. Se la sabe. Hoy he cogido la rebequita y me la hechao, me la hechao, me la hechao, me parecía que va a ser fresco y por si acaso me hechao. Es lo que tiene la felicidad. Me he pedido camino hecho. Salvo a la calle, hay elecciones, voy de sinchao, de sinchao, de sinchao, chao, chao, veo capullo con las gaviotas y mi moral se ha deshinchao. Vente a la luna, cojo mi voto y allí lo hechao, allí lo hechao, allí lo hechao, podía irme al cine y sin embargo al cine lo hechao. De todas formas, bote a quien bote, habré pinchao, habré pinchao, habré pinchao, chao, chao, yo nunca he dado una derechao, por consiguiente hable pinchao, chao, 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 viajo mucho, domino idiomas y en vez de adiós os digo chao. Gracias. 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 Gracias.